Efectivamente, amigas y amigos, nosotros nos encontramos ubicados en el Liceo Fernando Peñalver de Ciudad Bolívar. En este momento se mantienen desplegadas mesas de trabajo para la campaña Yo Quiero Paz que se desarrolla a nivel nacional en las instituciones educativas. Vamos a escuchar nosotros declaraciones de las personas que están al frente de este componente con la Dirección de Prevención del Delito en el Estado Bolívar, estudiantes y también docentes. Vamos a comenzar con Eugenia Marín, quien es la Coordinadora Estadal de Prevención del Delito en esta entidad. Bueno, así es, nos encontramos en el Liceo Peñalver del Estado Bolívar, municipio Eres, promocionando la campaña Yo Quiero Paz que en este momento se está desarrollando a nivel nacional. Esta campaña la está promocionando el Ministerio de Interior y Justicia desde el ente adscrito, la Dirección de Prevención del Delito. Este programa busca garantizar la paz en todo el territorio nacional, no solo en el Estado Bolívar, sino en todo el territorio nacional. Por tanto, la Dirección de Prevención del Delito y todo su equipo se encuentra desplegado en todo el país para lograr minimizar el índice delictivo y lograr la paz, la unión entre los venezolanos. Bien, amigos y amigas, eran declaraciones entonces de Eugenia Marín, quien es Coordinadora Estadal de la Dirección de Prevención del Delito en esta entidad. Nosotros vamos a escuchar también declaraciones de los docentes que apoyan a los estudiantes a promover esta campaña a nivel nacional. Su nombre y apellido y nos comenta cuál es el aporte que dan ustedes desde las aulas de clase a esta campaña. Buenos días, bienvenidos a la institución. Mi nombre es Ana Luisa Ramírez Tobar, docente especialista en biología y también en funciones de la Coordinación de Formación Permanente de Investigación de la institución. Le damos la más cordial bienvenida en nombre del director de la institución, José Toro Borrego, y lo felicito por esta campaña porque nosotros acá también en el marco de la campaña hacer la paz, promover la paz, como veo que la Dirección de Prevención del Delito está realizando, nosotros estamos sumados a construir esa paz que tanto necesitamos las venezolanas y los venezolanos. Además también en el marco del cumplimiento de las políticas de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, nuestro ministro Elías Agua, nuestro gobernador Justo Noguera, la directora de la zona educativa Sheila Saavedra, estamos sumados todos como un solo equipo, junto a no solo el DPD, sino a todas las instituciones que tengan la bienvenida a ayudarnos a nosotros desde las aulas, apoyarnos. No es fácil, recuerden que no es solo una crisis política ni económica, lo que más nos obstaculiza la paz es la crisis de valores. Hay un declive de los valores morales y éticos y eso lo estamos construyendo junto a la familia para poder relanzar, digamos, esos valores que tanto necesita nuestro país. Si no tenemos el rescate de los valores morales y éticos, no habrá paz posible ni ningún valor que nos ayude a alcanzar la tan ansiada paz tal como lo prevé nuestra Constitución. Y bueno, cuentan con nosotros, nosotros en las aulas estamos echando el resto, nosotros nos estamos dándole con los muchachos en valores, la solidaridad, el amor al prójimo, el trabajo de equipo. Mira, de verdad que todos, la mayoría de los docentes de esta institución, junto a nuestros directores, estamos sumados a este programa. Cuenten con nosotros para eso. Bien, amigos y amigas, son entonces declaraciones de los estudiantes y también las personas que están ante la coordinación de este programa Yo Quiero Paz, quienes afirman que es un programa a nivel nacional y que también busca unir a las familias con los docentes y también el personal de las instituciones educativas. Es la información que hasta ahora nosotros manejamos desde el Estado de Bolívar. Retornamos el pase a los estudios.